Miren, estoy acá en esta planta, está cargada de aguacates, impresionante, ¿no? Qué hermoso ver esta planta llena de aguacates. Y esto no es más, cuando yo veo esto, esto no es más que una persona que hace un tiempo atrás agarró una semilla y la sembró. Una semilla de aguacate la sembró ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que a lo largo del tiempo, ¿qué pasó? Tuvo aguacates. Así mismo pasa en la vida. ¿Ok? Lo que tú siembras, cosechas. Si tú siembras hoy una planta de limones, dentro de un tiempo, ¿qué vas a tener? Limones y vas a poderte hacer limonadas. Así de sencillo, ¿no? Pero hay gente que siembra limones y quiere cosechar aguacates. Eso no funciona. Eso sí no pasa. Tú tienes que sembrar hoy la semilla correcta que quieres luego tú cosechar luego de un tiempo. Y es súper loco, súper sencillo. Y esto se los voy a decir porque la verdad es un secreto. Mucha gente no lo dice. Yo se los voy a compartir porque es muy importante la semilla que tú siembras. Si tú el día de hoy haces ejercicios, si comes saludablemente, ¿qué vas a tener luego con el tiempo? Pues vas a cosechar una buena salud, longevidad y demás. Si tú el día de hoy, vamos, siembras negocios, estás haciendo negocios, estás montando tu emprendimiento, estás sembrando, luego de un tiempo, ¿qué es lo que vas a tener? Pues vas a cosechar dinero porque ese es el vehículo para lograr eso, ¿ok? Con el tiempo lo vas a tener. Es así de sencillo. Hay que saber qué es lo que sembramos hoy para luego saber qué es lo que vamos a cosechar. Y así, si ustedes quieren todo en su vida, si ustedes quieren tener una buena pareja, lo que sea, hoy en día tienes que enfocarte en sembrar semillas de relaciones, tener buenas amistades, tener buenas relaciones con las personas. Ese es el vehículo que te va, a lo largo del tiempo, a hacer tener amor en tu vida. Entonces, estemos pendientes de lo que sembramos hoy porque eso va a ser nuestra cosecha. O sea, si tú el día de hoy, ¿qué pasa? Siembras odio, rencor, impidia, crítica, ¿qué es lo que vas a cosechar? Pues obvio, a lo largo del tiempo vas a cosechar más de toda esa mierda, de toda esa porquería que estás sembrando el día de hoy. No te quejes, no te quejes luego que en tu vida todo te va mal, que todo es una mierda. O sea, cuando hace un tiempo atrás sembraste eso, ¿ok? Todo lo que tú tienes el día de hoy es porque ya lo has sembrado antes. Es duro y mucha gente no lo acepta, pero es así, ¿ok? La gente ve en mis redes sociales muchos seguidores, mucho éxito, ve que lo que gano y la gente, ¡guau! El día de hoy es genial, pero es que yo llevo años sembrando. Yo llevo años sembrando eso en mi vida, creando contenido, estoy sembrando, aportando valor, ayudando a las personas, creando negocios digitales. Y eso, pues obvio que con el tiempo me va a dar esa cosecha. Es así de sencillo, pero la gente a veces no lo entiende esto. Es muy sencillo, pero la gente no lo entiende. Así que presta mucha atención a lo que siembras hoy para luego cosechar en tu vida, ¿vale? Recuerda, por último, por último, por último, recuerden que ustedes son maravillosos, son únicos, especiales, además me caen súper bien y los quiero mucho. Y recuerda, por último, no te preocupes, ¡yo te ayudo!